Barrio Loma Almirador, que tanta necesidad hay acá, entonces continuamos con nuestros operativos que ya son una constante, tratando de llegar a la gente y facilitarle la accesibilidad a los servicios básicos de salud y algunos servicios veterinarios y otras cosas. Atención primaria, vacunación, estado alimentario, estado de las embarazadas, todo lo que configura la estrategia de atención primaria que es la estrategia del gobierno provincial y que estamos aplicando en la ciudad. Estamos también con ese esquema y una coordinación en el tema de agentes sanitarios, que es muy bueno porque con eso llegamos prácticamente a las casas, con los vecinos, con diferentes problemas, a veces hay vecinos, pacientes que no se pueden movilizar y con este esquema llegamos hasta ahí. Y bueno, para esto que hemos conversado con el gobernador, con el ministro de salud de la provincia, el doctor Cardoso, y nosotros entendíamos que en la ciudad teníamos que tener una coordinación como tenemos muchas áreas y potenciar el tema de los operativos justamente por el hecho que tenemos muchas cosas que nos motivan, buenos índices de vacunación, buenos números en general y eso potencia la organización y lo que habíamos resuelto. Bueno, los servicios que tenemos, tenemos vacunación, enfermería, por supuesto, se hace control de las libretas de vacunación, si no tiene, si están incompletas, las enfermeras miran y aplican las vacunas correspondientes al calendario. Después tenemos la toma de presión arterial, control de niños sanos, donde la pediatra revisa, en caso de que haya algún chico, algún niño que esté enfermo, con fiebre, se le da la medicación correspondiente. Tenemos la parte de ontología, donde hacemos promoción y prevención de la salud bucal, se explica a la mamá, tanto a la mamá como al niño, la forma de cepillado, cómo debe cuidarse y lo importante que es la salud bucal, ¿no es cierto? De ahí pasan a, si necesitan, médicos clínicos, está el médico, el otorrino también, y ginecología, por supuesto, contamos también con laboratorio, ecografía y electrocardiogramas. Bueno, la importancia es, ¿no es cierto?, que el paciente o que la gente tome conciencia de la, valga la redundancia, la importancia que tiene la salud, sobre todo el tema de vacunación. Lo importante que es vacunarse y para qué. Se les explica, por supuesto, a las madres y que lleven un control de todas las vacunas, ¿no es cierto? Y aparte, tenemos en todos los servicios, se cuenta con los profesionales, donde se les explica lo que se le va a realizar a cada paciente, de acuerdo al caso, ¿no es cierto? Bueno, la verdad es que estamos muy contentos, los chicos colaboran en todas las áreas, así que es un placer colaborar con la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes. Mi nombre es Navarro Clara, soy del barrio Jarrín, y yo vine, uno, para hacer el documento de mi hija, dos, para hacerle control del carnet vacuna, todo eso que es principal para los chicos, y uno, por el salud de ellos, y es muy lindo, porque en realidad a veces no tenemos tiempo para ir a la salita, todo el tema también, nos vamos a la salita y a veces no hay turno, entonces, sí, me parece muy bien. Me llamo Estela Mari Blanco, le traje a mis doñitas para vacunación y atención médica, sí, porque a veces no, al menos yo, que le cuido a mis nietas eso, y mi hija tampoco no puede, que ellas trabajan, y me resulta más fácil traerle acá, sí, y otro, que no hay que pagar nada. Es muy bien atendido, tanto los médicos como la asistente, bastante bien atiende. Ahora le estoy para atender para el cardiológico, al lado, y para mí también, y hacerme una análisis.